Pues si chicos, vamos a probar el Sea of Thieves, ya estamos aquí en un nuevo stream Vamos a ver que tal se escucha, a ver si tenemos que subir el volumen de algo o lo que sea Vamos a ver, a ver que tal es este juego, que lo tenemos gratis con el Game Pass y la prueba de las dos semanas, ya veremos Si, se escucha, se escucha bien, perfecto, pues vamos a empezar, a ver que nos depara este juego, ¿no? A ver si está guay Madre mía, que tengo que comprar el Gold también Pues lo vamos a comprar, me cago en la leche Vamos a hacer una cosa Que no aparezca Me cago en la leche, tendré que comprar un mes de Gold para probarlo también Si es que todo es pagar, me cago en la puta Todo es pagar, todo tiene que ver No sé por qué tengo el Chroma mal puesto Voy a colocarlo de mientras, un momentito Y ya empezamos Ahora sí Travesías por fieles tripulantes nacidos por todos... ¿Eh? ¿Navegantes? No he visto nada del juego, ¿eh? He visto algún gameplay así esporádico de cuando había la beta Pero no he visto nada más Así que a ver, la música me gusta mucho ¿Sabes isso? ¿Eh? ¿Eh? No he visto nada del juego Lo de hecho eso No he visto nada de ti Vámonos, somos la leyenda pirata Y empezamos, al fin, coño ¿Vale? Elige un personaje que te represente en tus aventuras En tu periplo para convertirte en un pirata legendario Podrás personalizar tu personaje Con gran variedad de ropa, peinados, estilos de barba Parches, garfios, patas de palo, equipos Y armas Vale, son feos de cojones Madre mía, que si son feos Este es el borrachín El de la música Y el viajales Yo creo que nos vamos a pillar Este de aquí, el de la música Este de aquí Bueno, no estoy muy seguro Pero es lo que hay Así que, vamos a ver Sí, mua muasuel Mua muasuel, ojo Galeón Balan ¿Cómo como? Pon rumbo a las más memorables aventuras A bordo de este navío grande y bien equipado Zarpa en un barco pequeño y ágil Con menor resistencia No, un galeón, ¿no? A tope Tripulación de galeón completa Vamos a hacerlo completo ¿No? Zarpa en uno con una pequeña tripulación Tripulación de galeón completa Sí, 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 completa Tiene unos brazotes Está fuerte, ¿eh? Está fuerte el campeón Bien Te recomendamos que conectes un micrófono Para disfrutar de la mejor experiencia Y si no tengo ¿Qué pasa? Si no, lo hacemos en plan solo, ¿eh? Nos van a estar hablando y nosotros ¿What? Tengo unos cascos con micro Pero no sería lo mismo Tenemos que ir probando Si no, vamos en plan solo Y a tomar por saco A ver si hay alguien Con quien pudiésemos jugar Pero no lo sé Balas de cañón debajo del mar Si una animación esperas encontrar Toma las rimas Que nos meten por aquí Traza el rumbo sobre la carta Y no olvides poner todas las marcas A ver si encontramos a alguien No, ingleses Nos encontramos con ingleses No tenemos micro para la Xbox Tenemos el casco Pero no sé si va a reconocer El juego lo mismo Vamos a probarlo Vale, empezamos Una contundente solicitud de patético Mr. Ang Somos unos cuantos Somos Swappy Lost Y Gnarly Vale Dineritos Un puñal El mapa Un plátano Y al lío Vale, mi equipo Tenemos Vale Esto de aquí Un catalejo Un plátano Una brújula Un cubo Vale Perfecto Pues vamos al lío What up boy ¿Cómo estás, tío? Vale ¿Qué tenemos que hacer? Soltad el ancla Me ha caído la leche A ver No sé ni por dónde empezar Ya estamos Vale Estos son los mapas Vale Aquí están los comandos Vale Saltamos ¿Y dónde está el barco? Ahí adelante Tenemos como poca vida, ¿no? ¿Podemos Comernos el plátano? Bien ¿Y aquí está el barco? ¿Qué pasa? Nos han roto Este mecanismo Estoy un poco jodido, ¿eh? No sé cómo Ni por dónde acceder Pero estamos aprendiendo, ¿eh? Y... Vale Como no sé si ya sabéis No he jugado nada A este juego Así que vamos a ir Con calma Probándolo Estamos bajando sin rumbo Sin saber por dónde vamos Ha conseguido un pollo Con manchas rojas Nosotros estamos En la parte inferior ya ¿Dónde están todos? Vamos a subir Donde estábamos antes Porque ahí está la Está el jaleo Oh, tenemos una espada Toma ya R-R-B Manten pulsado para ver los mapas Manten pulsado para ver los mapas Así es para enseñárselo a la gente Quiero volver a subir A ver No sé con los controles Muy bien todavía ¿Sabéis? Como podéis ver Vale Espadita Estamos donde antes otra vez Me cago en la puta Estoy perdido Si hemos venido por aquí Ahora manera de subir Porque a ver ¿Dónde está la gente? Podemos ver Para arriba Visita una compañía comercial En este puesto de avanzada Y compra ¿Vale? Vale Cogemos todo lo que podemos Y tablones ¿Y esto qué es? We are lost Si me podéis echar un cable Los que estáis en el directo Para decirme Stifler Eres un negado de este juego Vale Espada No sé dónde están mis compañeros Ni dónde me encuentro yo Mira si es triste Ah, puedo correr también Mira que bien Vale, a ver Señora No, no quiero beber No quiero beber, gracias ¿Y tú quién eres? ¿Puedes decirte que le hará mi nombre? Aquí ha guardado Vale Careces de fama Bien Gracias por decirme Que soy un puto fail de persona No puedo ver dónde están mis compañeros Es que estoy perdido No he jugado nada No sé cómo se juega Los pollos con manchas rojas Tenemos que encontrar Así que Por ahí abajo quizás Podemos ir bajando por aquí No hace falta escalera Somos machos machotes Vale ¿Dónde están? Míralos Están por aquí Vale, vale, vale Quiero nadar ¿Podemos nadar? Por cierto Sí, sí que podemos nadar Estamos probando los controles No me reventáis A nada Tendrían que aparecer en alguna parte Uf, va muy rápido esto Hola señor ¿Cómo estás? Tim ¿Qué se os ofrece? La mercancía de Tim Buah Tiene un montón de cosas guays Pero nosotros no tenemos Ni un padete No tenemos nada de dinero Nosotros vamos a examinar Plátanos Mira, mira Podemos reventarnos a plátanos Tenemos un montón de plátanos Para curarnos No sé cómo demonios Se juega este juego Ego No te lo comas Cabestro ¿Y cómo vamos hacia la isla? Tenemos mapas Pero es que esto Dos pollos ¿Y esto? No es nada Así que estamos jodidos Porque no sé cómo va Nada Estamos buscando pollos En teoría Como ya sabéis Jugarlo con colegas Debe ser la caña de España Así que Espero Poderlo pillar Con alguien ¿Qué se supone Que es eso? ¿Y esta música Terebrosa de fondo A qué se viene? ¿Qué nos vendes tú? Hello Ofertas ¿Qué ofertas tienes? Esto que son Comprarlo por cero Pues sí Podemos comprarlo todo Igualmente no vale nada Creo que hubiera sido Casi casi mejor Intentarlo hacer solo De primera Si no tienes con quien jugar Un poco triste Tú tienes armas ¿Verdad señora? Uh Pero esto vale muchísimo Dios Una espada como de oro Tío Se habla de somerano ¿Y esto vale todavía más? Madre mía Buah My goodness Vale Ese señor está ahí Que hay un herrero también Señora ¿Usted qué tiene? Es un señor ¿No? Una señora Vale Mercancías de comerciante No podemos comprar nada De aquí Aquí está como La herrera Y tú nos vendes Barcos Madre de Dios No tengo dinero Soy pobre ¿Y dónde encontramos los pollos? Si se puede saber ¿Por arriba? Porque no Deberían poderse ver Mis compañeros De alguna manera No sé cómo se mira eso Toma ataque fuerte ¿Vale? No sé por dónde demonios ir ¡Ándale! Así ¿Vale? Esto que es como para cambiarme los ¿Pero largo? ¿En plan sexy? ¿Dónde estáis todos? Es que la gente se va Y no puedes ver Dónde están tus compañeros Voy a mirar por arriba Por donde estábamos antes Y ya sabemos Y ya sabemos que al menos Aquí abajo se encuentra Todo lo que se cuece Que si no tienes ni idea De jugar Como que es un poco ¡Ale! Caza pollos por aquí Y te quedas ¿What? ¿Cómo lo hago? Ay, que me mato A ver ¿Subes? Pequeñín ¿Se va a echar un ojo? Yo que sé Lo que creo que sí Que voy a intentar hacer Es intentar jugar solo ¿No? Creo que es más difícil Y tiene más complicaciones Y todo el rollo Pero De momento Si no tengo con quién jugar Como es un poco triste No sé ¿Qué me recomendáis más? ¿Jugar solo? Es que es un poco mierda Vamos bajando un poco más No sale ni el aguante Del personaje Ni nada Es que no lo sé Esto ya lo tenemos Lo hemos cogido antes Podríamos ir nadando Esto es donde estábamos antes ¿No? Vamos a ver ¡Woo! Es verdad Que sí que podemos nadar A ver Sube, sube No te mueras No sale ni la resistencia Ni la vida Ni nada Yo aquí investigando A mi rollo Coger bala de cañón Mira Qué bien Plátanos Tenemos ya los suficientes Y aquí es donde estábamos antes Vale Creo que sí que voy a intentar Adentrarme solo Travesías Esto de aquí Vamos Quiero mirar de jugar solo Aquí Abandonar partida Y vamos a probar de jugar solo Porque jugar En equipo No sé A ver si se puede jugar solo I don't know I don't know No me Vuelvas a hacer esto Esto ya lo he visto antes No mejor a ver Quiero mirar si tengo Eres el youtuber Vamos a mirar de ¿Dónde están las solicitudes? Mira que bien Tenemos cinco personas Me sale que son las diez de la noche Ojo eh No sé cómo funciona muy bien todo Sobre todo el tema de los amigos de InXBots Estoy más verde Pero a ver Pasa esto Me lo he comido antes ¿Puedes encontrar nuestra política privacidad? No gracias Vamos a probar En un barco pequeñito Navegar a solas Más peligrosa Sí Pero es que lo quiero hacer de momento Si no tengo con quien jugar Lo voy a jugar a solas Si encuentro con quien jugar Pues me pondré en una partida con alguien Pero de momento Lo voy a ir haciendo así Porque no tengo ni puta idea De cómo se juega Zarpamos Somos unos navegantes solos Lo vamos a pasar muy mal Sinceramente Lo vamos a pasar muy jodido Porque tenemos que ir Si tenemos que ir Entre estos mares Y estas cosas Va a ser Súper heavy Creo yo Digo yo I don't know ¿Cómo estás Guille? ¿Cómo estás tío? Es que en Xbox Estoy muy verde Sí, sí, sí Muy verde Es que siempre he jugado a Play Me compré la Xbox Porque sí Y dije Pues voy a probar el Sea of Thieves Ya que lo podemos probar Pero jodido Jodido Estoy jodido Adentrarnos solos En esta aventura Vamos a morir muchísimo Gracias Guille Por ese seguimiento Y todos los que queráis Jugar conmigo En el Sea of Thieves Podemos hacer un clan Un team Un lo que sea Y podemos mirar de jugar En directo Y en lo que sea Porque ahora vamos a jugar Bastante a Sea of Thieves Para probarlo Hasta que salga el Far Cry Que lo tengo reservado Y poco a poco Lo vamos a pasar jodido Si vamos solos ¿Qué diferencia habrá? ¿Habrá mucha diferencia? Vamos a adentrarnos A lo loco Somos solitarios Vale Estamos como antes ¿No? Ha cambiado este señor Y a ver ¿Qué tenemos que hacer? No tenemos nada Vale Pues ¿Qué hacemos? ¿Esto ha cambiado? Ha cambiado la zona ¡Ándale! Buah Estamos jodidos Babys Vamos a investigar Poco a poco ¿Qué es lo que hay por aquí? Cofre de equipo ¿Qué cofre de equipo? Si estoy solo Anda ¿Esto lo tenemos? ¿Lo tengo yo? Bien Hola Buenos días ¿Usar caja musical? Yeah Soy Tyler ¿Nos conocemos? Sí, claro que sí Yo nunca olvido una cara Pues yo La primera vez que te veo Guapo Examinar mercancías Que todo vale mucha pasta Y nosotros no tenemos nada No sé ni qué hacer Ni qué misión tengo Nada Nada Si me echáis un cable Lo agradecería bastante Señor Que te clavo el cuchillo Charles Y este Charles nos vende Uh Barbas Parches Y cositas Mira que bien Vale Uno ¿Cómo consigo oros? ¿Cómo consigo oritos? Tablones Balas de cañón Esto nos va a hacer falta Más adelante Seguramente Y no sé Cómo avanzar Cómo seguir Cómo empezar A ver Tú Hola amigo ¿Cómo estás? Greetings Ofertas Esto lo hemos hecho antes Dragonheart ¿Cómo estás tío? Haz misiones ¿Me explicáis Cómo hacer misiones? No sé cómo funciona No sé nada Tenéis que ayudar un montón Hello Lucky adventure Misiones Mi tripulación No Aquí ¿No? ¿Ves al barco? Vale Uh Un barco Sí Mi barco Pero vamos al barco Es que antes no he visto el barco Cuando he jugado con alguien No había visto A muerte Vale Sube por tu vida Tío Venga sube No sea el pago Gracias Dark and Heart Si alguien quiere jugar conmigo Me lo diga Y jugamos ¿Eh? Y como Tenemos que quitar el Oh Levar ancla Madre mía ¿Y dónde nos acentramos? Dios Esto va a ser súper chungo Levar ancla Y esto lo hacemos manual Incluso Qué guapo Vale Ahora tendremos que Izar la vela Esto A ver Establecer ángulo de vela ¿Qué me dices? ¿Para mover esto? ¿Cómo lo movemos? Por primero la tendremos que Que soltar ¿No? Establece en longitud de vela ¡Anda! Espera A ver si abajo no le ves Vale, vale, vale Lo he visto Lo he visto tarde Lo vamos a probar Simplemente probarlo A ver cómo bajamos Por aquí Una pistola Usar cofre de munición Abrir armería Tenemos esta espada Y nada más ¡Andale! Usar mesa de mapas ¡Anda! Que no es grande esto Vamos a ir a las islitas pequeñas Y a lo que encontremos Voy a morir Y me van a reventar el barco Pero para eso está el directo Para ir probando el juego ¡Quiero plátanos! Vale Vale, jarras Abrir cofre de ropa Tenemos ropajes ¡Anda! ¿Esto lo puedo llevar? ¡Baddy! ¿Cómo estás, tío? La que no... Cerca de la munición Hay una mesa Ahora lo miro Esto no lo podemos poner Y dos sexys Márcate un Jack Sparrow Y reúne tu trupilación ¿Pero cómo se hace eso, tío? Cofre cosmético Esto... A ver Cofre de equipo Es lo que tenemos A la mesa Vamos a ir a la mesa A ver Usar la mesa Estamos aquí, ¿no? No lo sé ¡Baddy! Que estoy empezando Ahora mismo No tengo ni idea De cómo va nada Quiero ir a una isla cerca ¿Podemos ir aquí? Que está cerca O por aquí Yo creo que sí Para empezar, ¿no? Esta mesa no La de detrás ¡Ay! Proponer travesía ¡Ándale! Vale Buscar una triste pirata En esta travesía Iniciación Iniciación, sí Esto Votar para viajar Recoger travesía ¿Y ahora qué? ¿Sale algo? No Vamos a ver Estoy toqueteando todo, ¿eh? Busca la isla que te ponen ¿Me tiene que aparecer Pero marcada o algo La isla? ¿Esto cómo se puede Deseleccionar? Vale Así Y así Perdonadme Pero soy súper No había ni probado el juego Y el mapa que me han dado A ver Un momento Esta era la de antes Lotín Lovax Esto es lo que hemos hecho antes Pon la travesía Aquí RB Vale Coño Vale A ver Sí, Guilla Gracias, tío Gracias por apoyarme Pon la travesía Es decir, la tengo aquí La travesía En teoría era esta La que había pillado ¿Y si podemos votar? ¿Qué pasa? ¡Ándale! ¡Uhú! Busca el oro De un triste pirata En esta travesía de iniciación Vale ¿Y ahora qué? Ya soy un pirata ¿Verdad? No recoger Vale Perfecto Votamos ¿Y ahora qué? Mapas descubiertos Toma ya ¿Dónde está el mapa? ¿Aquí? ¡Ole! Y ahora para Para llegar aquí ¿Dónde se supone Que está esto? Vale El menú es desplegable En el teclado Es la E Estoy jugando en Xbox Menú desplegable A ver ¿Cómo es la isla? Es como Es algo así raro, ¿no? Es como Parece esta Pero parece muy grande esta, ¿no? Debe ser No creo que sea una isla De a tomar por culo Yo diría que es esta Pero Creo que no Estoy muy, 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 muy novato A ver Yo diría que es esta Pero no No lo parece ¿No se puede acercar el mapa o algo? ¡Ajá! Vale Así salen los nombres ¡Coño! ¿Y cómo se dice el mapa? Vale Es como Vale Y a ver si nos podemos acercar Y verlo bien Esa no es Ni de coña Joder Pues Vamos a ver Esa no es Esto No podemos No, no Quita esto Y quita esto ¡Buah! Se puede acercar muchísimo Lonely Isles ¿Cómo? ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? Coño Pues está lejos Esta no Esta toma por culo A ver Tengo que empezar A tocar los controles Saltar Bien Esto sí Esto es la isla del tesoro No me pone el nombre A ver ¿Dónde está? Esto Travesías A ver Tengo un mapa Muy bien Y Voltar para acá No Lotinlovaks Venga Lotinlovaks Tiene que aparecer el nombre Lotinlovaks ¿No? O es un nombre No creo que sea el mismo nombre Lotinlovaks Buah Es que esto parece súper difícil ¿Es esta de aquí? No sé si es esta A ver Parece esta Pero es que esta tiene mucho más Las primeras misioneras Tienen muy cerca Venga Vamos a volver a mirarlo Esto está tomado por culo Está tomado muy por culo Venga Mucho zoom Esta puede ser Y si no me cojo otra misionera Toma por culo ¿Eh? ¡Esta! Esta es Vale Lo hemos pillado Estamos cerca Tenemos que ir Torrecto Usar farol Vale, vale, vale No, no Lo hemos encontrado Lo hemos encontrado Y está Torrecto Vale, pues ¿Y ahora qué? Nos piramos Anclamos la vela Tiramos recto Y a ver ¿Para ver el mapa? Es decir ¿Cómo demonios se supone Que debe ser Esta de ahí alante? ¿Cómo puedo ver Nuestra Nuestra dirección? Madre mía Esto es chungo Me la juego Chavales Me la juego Me la juego Por cierto Creo que nos hemos movido A tomar por culo Vámonos ¿Nos estamos moviendo? ¡Hostia! Vamos a fondo ¡Buah! Dios Usar timón Usar timón Esto es chungo ¿Y luego para parar? Yo diría que es esa isla Del frente O la de la derecha ¡Uh! Estamos jodidos ¿Eh? Y luego podemos ir Regulando Ostras Esto es difícil ¿Esto para qué es? Para ¡Ole! Para movernos Ostras Pero No me marees ¿Bien? ¡Uf! Nos vamos a Gibraltar Vaya que sí Dios De momento parece Parece difícil Pero mola A ver si es la isla Esa pequeñita De la derecha Ponte en pompa Que te doy la vera ¡Hostia! Necesito más tripulantes Sí, sí, sí Sí Efectivamente Tíos A ver Yo diría que es esta pequeñita ¿Por qué giras tanto? A ver Yo creo que es esta pequeñita De aquí adelante ¿No? Luego para frenar ¿Cómo frenamos? ¡Ostras Pedrín! ¿Cómo frenamos? ¿Cómo demonios? Esto es un ¿Debe ser esta? A ver, a ver, a ver ¡Frena, frena, frena, frena! ¡Carajo! ¡Frena, frena! Boatley gay Boatley gay Ah, no, no Gay no ¿Vale? ¿Ahora qué? Ahora tendríamos que Debe ser esta pequeñita ¿Verdad? Giramos un poco Tiraremos el ancla Con el ancla Sí, 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 sí Dracan Gracias Por esos consejos No olvidéis darle Al corazoncito Para Para ver Las historias Del pirata Stifler Quiero hacer una cosa ¡Chicos! ¡Que viene! ¡Que viene Stifler! Vale Échale el ancla No estamos lejos Estamos más o menos bien En teoría No nos vamos a mover ¡Que viene! ¡Voy para la isla! ¡Jumanji! ¡Oye! Está chulo Y esto En cooperativo Debe ser la hostia Vale ¿Es para arriba? Es para arriba Amigo ¡Un cerdito! ¿Qué dices? ¡Quiero un cerdo! ¡Quiero un cerdo en mi vida! ¡Eh! ¡Cerdito! ¡What! ¿Qué dices? ¡Ostras, Pedrín! ¡Eh! 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 Toma por culo el esqueleto ¡Hombre! 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 ¡Ah! ¡Muy bien! Vale ¿Al Cerdi le podemos hacer algo? ¡Uh! ¡Momento! Vale ¿Esto qué es esto de aquí? ¿Recoger cáliz antiguo? Esto deben ser tesoros Y cago con esto ¿Vale? Vale ¿Y esto? ¿No me lo puedo guardar? No, no No lo claves aquí, animal Lo que quiero es que cojas el cáliz Y te lo guardes A ver si es que Tenemos demasiados objetos A ver Déjalo, déjalo Déjalo Amigo ¿Tenemos demasiados objetos? A lo que íbamos A ver Guárdalo en el barco Amigo mío Solo tú Encuentras leña Vale Esto es el tesoro Pero no creo que esto sea el tesoro ¿No? ¿Podemos ir nadando directamente para allá? Vamos a guardarlo A ver ¡Uy! Va O el mar Ostras, los peces se ven bastante frescos ¿Eh? Kraken ¿Os imagináis? El kraken Eso sí que sería una auténtica locura Yo sí que he visto alguna foto del kraken ¿Eh? No sé si será Real o falsa Y a ver Sube, 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 sube Bien Subimos Y esto lo guardamos abajo, ¿no? Bien Nice, nice, nice Esto por aquí abajo Hay algún cofre en plan Cofre del... Hostia, ¿podemos usar este cáliz para beber? Cofre cosmético, ¿no? Cofre de equipo Y ahora esto lo podemos dejar O algo Sí, 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 lo sé Lo sé Pero digo para dejar esto ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos aquí tal cual? En plan Lo dejo aquí No es un poco Ilógico, ¿no? En el suelo En el suelo Sin más Hostia, vale Pero nos vamos de nuevo ¡Jumanji! ¡Pimba! Nemo, te encontré ¡Ostras! No Y puede que... El hombre es sigiloso ¡Hola! ¡No! ¡No! ¿Cuántos hay? ¿Han vuelto a aparecer? Gracias Por ese piropo Aquí nos podemos proteger también A ver Tablones ¿Vale? Y a ver El mapa El mapa El mapa Esto mismo A ver Esto que es La punta grande O la punta pequeña Vale A punta Grande En teoría Tiene que haber un árbol En la punta Que debe ser Este Y el tesoro está Al lado del otro Entre este Hay una roca Aquí en medio Debe estar, ¿no? A ver ¡Oh! 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 ¡Qué grande Stiffler! ¿Le coge el cofre? ¡Olé! Y ahora nos atacan Y morimos Podemos ir por abajo también Sí Y ahí con las patas Lo veo Que no puede con su vida ¿Y cómo va a subir Las escaleras? Así se puede saber Sube anda, amigo mío ¿Podrá subir? Que sube con el cofre en la boca Y ahora esto Lo volvemos a dejar en el suelo Tal cual Así escondidito ¿Vale? Y luego como Se supone Que lo tenemos que Dar En el cofre se lo pone A la espada ¡Ostras! A ver Munición de pistola ¿Vale? Y creo que ahora Hacemos Ya nos podemos volver A donde estábamos Pero A ver Para volver A donde estábamos En teoría A ver ¡Ay! 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 Proponer travesía O vamos a otra Vamos a otra A los outposts A las que te dan A las que te dan Las misiones Vale Creo que vamos a ir A otra A otra zona Así en plan fácil ¿No? Ponemos Botamos para viajar Y nos vamos ¿Vale? Tengo el mapa ya ¡Ole! A ver No, no No se lo enseñes Vale Es como un corazoncito ¿No? Vamos a ver El corazoncito El boat Vale El santuario outpost Es el lugar El lugar clave ¿No? Vale El corazoncito Está justo al lado Perfecto Es este de aquí ¡Woohoo! Este es más grande Bastante más grande Dejadlos arriba Del mástil ¿Por qué? Por si te roban Que les cueste más Encontrarlos Vale Arriba en el mástil ¿Qué dices? Aquí en la punta ¿Dices? Es que yo de barcos Sé poco ¿Vale? No sé si os habéis dado cuenta Pero yo me la juego A ver Si estamos aquí Tenemos que ir ¿Qué me dices? A ver No A ver Vamos a ver Esto está En el El palo Donde está la vela Vale ¿Pero no se va a caer El de esto? ¿Me estáis vacilando? ¿O es en serio? Ahí arriba Lo tengo que llevar Ostras Es una buena idea No creo que se caiga ¿No? Si se cae Es culpa vuestra Cabrones Yo no lo sabría Yo no subiría Aquí arriba ¿Lo puedo dejar aquí? Vale No, pero A ver Cógelo Cógelo amigo Esto déjalo un poco Ahí estamos Grande Vámonos Maravilloso Y a ver Para irnos a la otra isla Tenemos que A ver Estamos Mirando recto Y a ver Baja, baja, baja Bien Ay, no, no No bajes tanto, hombre Y tenemos que ir A la derecha A la isla que tenemos A la derecha Es decir Tenemos que ir Estamos de noche Eso Tenemos que ir Pues para allá O a esa Uh, hay tormenta No sé yo Si he adentrado Me la tormenta Hostia Que se me doble El mástil Me muero Pero bueno Estamos aquí Para aprender Como ya he dicho Viento en popa A toda vera Vámonos Vamos al anclano Vamos Bien ¿Qué son esas luces? Ah, el lugar de donde venimos Vale Pues al lío Vale Uh, vamos a fondo Es que vamos muy rápido Gira, 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 gira Gira, gira, gira Y es la teoría Podemos dejar girado Y nosotros Pero no gires tanto A ver Vale, debe ser la isla Que está Ahí Ahí enfrente Vale, llegamos Reto Uh, el viento Se ha puesto fuerte Y luego Y luego podemos ir mirando Y luego podemos ir mirando El mapa Y Uh, uh Esto en cooperativo Debe ser la hostia Sinceramente Pero De momento No tengo con quien jugarlo De momento Parece que está bien No parece la hostia De la hostia Pero De momento Me está gustando Me está gustando un poquillo El juego Vale Esto es la parte dorada Vale, perfecto Gracias Tú ya has jugado Un poco a este juego ¿Verdad? Me gusta mucho La música Esta Vale No, no, no Frena, frena, frena ¡No! ¡No te tires del barco! ¡No! ¡No! ¡No me hagas esto! ¡Me he equivocado de botón! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡El barco se irá a tomar por culo! ¡No! ¡No te choques, barquito! ¡Dios! ¿Se habrá roto? ¡No, no! ¡Que no se vaya más! ¡Que no se vaya más! Tengo que volver a empezar la partida ¡No me jodas! ¡No, no, no! ¡No, no te vayas! ¡No te vayas! ¿Y ahora qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¡No! ¡No te me vayas, barquito! ¿Qué puedo hacer, chicos? ¿Se puede reiniciar o algo? ¡Adiós, barco! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No, pero si se vuelve a ir el barco, ¿qué hago? No puedo hacer nada A ver si puedo... ¡Va, que va, que va! Se ha ido a tomar por culo ¿Te saldrá una sirena? Bueno, no pasa nada El cofre perdido, bueno, no pasa nada ¡Me cago en la leche, tíos! ¡Mi barco! ¿La sirena? ¿Eso de allí es una sirena? ¿Esto de la luz? ¡Quiero mi barco, coño! ¡Se hunde! ¡Mi barco se hunde! ¡Hostias, puedo! Un momento Voy a ir a buscar mi cofre El barco se habrá hundido Pero mi cofre lo podré ir a buscar, ¿no? Es verdad El cofre lo podré traer de vuelta El cáliz me la pela bastante Está un poco lejos, pero bueno No, no vaya, no vaya ¿Por qué no vayas? ¿Luego voy con el barco? Vaya putada más grande, tíos ¿Ya no estará nada? ¿No estarán los restos del barco abajo? Dios, qué pasada, ¿no? Sube, sube ¿Volver a mi barco? Es que me equivoco con los controles de Xbox y de Play Pero bueno, eso le puede pasar a todo el mundo Canon Goof Bueno Bueno ¡Un tesoro! No, es broma Bien ¿Es de Lala? ¿El barco es de Lala? ¿Cómo? Pollo 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 Oh, aquí hay un cofre Pero este cofre no tendrá una mierda, ¿no? Ah, de la IA Vale, vale, vale ¿Dónde salen pájaros volando? ¿Es que hay un barco balado con tesoros? ¡Ándale! Este es mi barco, ¿verdad? Vale Vamos a dejar el tesoro abajo Me la pela bastante A ver ¿Puedo saltar? Sí ¡Yumanji! Vale Si me vienen a robar, que me roben Me da igual Ya si juego en tripulación, pues mala suerte Vamos a dejarlo aquí Un tesorito Y nos vamos de nuevo ¿Podemos cogernos a la vez que saltamos? Sí Vale, 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 vale No es tan estúpido como parece Y esto no conviene acercarse Recoger barril ¡Uf! Bueno Ha sido una gran putada Vale Vamos a ver el tesoro Vamos a buscar primero el tesoro Y luego, si acaso, investigamos Vale ¡Buf! Pero para ver esto A ver, el barco Se supone ¿Dónde? ¿Cómo nos podemos situar? A ver ¿Sale el muelle? ¿Por alguna parte o algo? Debe ser esa punta, ¿no? A ver Parece que estamos en A ver Tiene que haber unas rocas aquí delante Esto parece ser La punta Con No se lo enseñes a nadie Míralo tú Vale Tenemos esta punta en plan El rey león Que aquí parece No aparece del todo ¿Os podría aparecer Donde estamos nosotros? ¿Esto era para Jaula para cerdos? ¿Podemos llevarnos cerdos a casa? ¿Tenemos misiones o algo, por cierto? Un momento Quiero saber si tenemos misiones o Alguna misión en plan Creo que no, ¿eh? Creo que no Vamos a coger un cerdito Y nos lo vamos a llevar ¿Cómo se coge? ¿Cómo se supone que lo vamos a coger? En plan Nos acercamos y ya está También hay pollos Y el cerdo Vamos a coger este cerdo de ahí ¡Cerdito! ¿También hay algún botón? RT ¡Ay, qué mono! Pobrecito Esto creo que será para comer ¡Ay, qué guapo! ¡Qué guapo el jodío! Fileando con Stifler Como siempre Por si no conocéis mi canal Básicamente Son files diarios Y este juego se ve que Que te adentras Y te puedes pasar horas Bastante Muchas horas, ¿no? Con el juego este Muy bien Pues tenemos un cerdito Pobrecito, ¿no? Eso seguramente lo podremos vender Adiós, cerdito A ver, ¿qué pone? No se puede alimentar a cerdo Con manchas rosas Y negras Con mapas de X ¿Ah? Da igual Tenemos un cerdo Y eso es lo que a mí me importa Bien Venga Nos tenemos que situar, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ir a Donde veamos que sea más notable Porque es que Aquí arriba Se podría ver un poco más todo, ¿no? Vale Estas piedras grandes Vale Esas tres piedras deben ser Vamos a ver ¿Hay algo rojo? Hay una planta roja aquí Esto debe ser la parte de la izquierda Nosotros tenemos que ir Para la otra punta Ostras, es grande el mapa, ¿eh? ¡Ostras! ¡Ostras! Ahora flipaba ¡Sí! Otro tipo delante de un cerdito Pero yo no me lo quiero comer Quiero que sea amigo mío Munición a tope A ver A ver Plátano Eso de abajo es la vida, ¿verdad? Quiero comerme un plátano Tiene que hacer tanto ruido Este señor para comer Vale Bueno, vamos para la otra punta Que en teoría es donde debe estar A ver Si en teoría estamos en esa punta Aquí tiene que haber Una gran llanura Con arena Bueno, nos estamos confundiendo Creo que sí, ¿eh? Muchos pollos El mapa El de esto está justo en el centro Pero a ver Míralo Esto de agua Es que no sé si es A ver Yo diría que es la parte de arriba Y donde las rocas Pero justo aquí al lado hay una Es que es difícil de encontrar, ¿eh? Es difícil, es difícil Sí, yo diría que sí Que eso de aquí es lo de allí Vale Pues nos piramos Nos piramos Mi perro debe estar en plan Stifler ¿Qué tal si para de hacer el zoom normal algún día? Aquí está la llanura esta Aquí debe ser aquí abajo Y nosotros debemos ir Hacia el centro Que A ver, a ver Por aquí hay algo rojo Debe ser por aquí Nos estamos acercando, ¿eh? Pero, a ver Yo diría que está por aquí en medio A ver, a ver, a ver El pico este Que debe ser eso Y en medio del pico Yo diría que está por aquí Aunque no lo sé Hay una piedra al lado Yo diría que es Un poco más arriba A ver ¿Qué vemos desde aquí? No, un plátano No te lo comas, hombre Coge otro, anda Coge otro A ver Sí, a probar con la pala Sería lo suyo Está al lado de Yo diría Que es por aquí Aunque no lo sé No Vamos a ver En los huecos ¿Aquí? En medio En medio Aquí ¿No? ¿Por aquí? Creo que estamos en la zona En un No estamos donde toca, ¿eh? Porque tiene que ver Como más terreno Es que No sé si Esto de aquí arriba Esta roca Es lo que creo que es ¿Qué es esto de aquí abajo? ¿Lo del Kraken? Hostia, Pedrín A ver, si estamos al lado De la piedra esta Y vamos subiendo el caminito Llegaremos a la parte De atrás, ¿no? Ostras, una cueva Una cueva Vale, y el puñado ¿Lo podemos coger? Esto de aquí A ver, a ver Deja esto, deja esto A ver Barril de pólvora Nadie por confirmar Me lo parece el Kraken Lo parece, lo parece Si estamos en una cueva No aparece la cueva aquí Es un mapa mal hecho Seguimos estando Justo debajo de esto Que esto debe ser La parte larga Yo diría que sí Y la parte larga Por detrás Quiero subir encima De la parte larga No se puede subir ¿Me deja subir ahí arriba? No, parece que no Y si no Volvemos a intentarlo Estamos en la llanura ¿Vale? En el ¡Hostia, los esqueletos! Atácame Toma ya No Sí, corre Por tu vida Me cago en Ven aquí, puto Uf Corre, corre Ah, toma por culo, hombre ¿Podemos...? Había como un baile Había Aplaudir Muy bien Vale Estamos en el centro Vamos a ver Nos vamos a situar Justo en las rocas En las rocas de en medio ¿No? A ver Vale Estamos en las rocas de en medio Que no se ven una mierda Aquí no se ven unas rocas de en medio Y no sé si es Yo diría que sí ¿No? Un saliente El saliente aquí tampoco se ve Muy bien Estamos muy claritos Esto se debería poder acercar un poco más Vale La roca de en medio Debe ser aquí A la derecha Hay una en el agua No Difícil, ¿eh? Difícil situarnos Yo creo que esto Es la parte de la derecha Tiene que haber dos entradas Y aquí empieza la roca Sí Aquí empieza la roca Bien Pues si subimos por aquí En teoría Vale Tiene que haber unos árboles Detrás una roca grande Todavía no Vale La roca Esta debe ser Y por aquí en medio No puede ser Hay algo rojo Con una roca No Algo rojo solo Al lado de Una roca Entonces Al lado de esta Yo creo que Por aquí en medio A lo mejor también puede estar No lo sé Arnou A ver Podría como decir Que vibrase más el mando Si nos estamos acercando O no Aunque creo que no es por aquí Vamos a hacer Agujeros por todo el mapa Vale Está claro que aquí no es Vale ¿Os queda claro? No Aquí no es ni de coña Entonces Otra manera de situarnos ¿Qué hacemos Para situarnos mejor? Porque no sé si este punto Que estoy diciendo Es el que toca Vamos a ver Vamos a ir Bordeando Sí Lo que tú dices Puede ser un poco Complicadete Pero tampoco imposible Vale Quiero ir bordeando Para ver Para llegar a un punto En concreto Aquí hay como una especie De curva Pero quiero llegar Ahí Para estar seguro De que es allí Donde estoy buscando Va Ah Que podemos nadar Más rápido también Muy bien Stifler Anda Que hace el crawl Y todo Que grande Muy buena Venga Estamos en una pequeña punta Una pequeña punta Una pequeña punta Es justo abajo La pequeña punta Es solo aquí abajo Hay un poco de arena No No debe ser eso Porque está alrededor Joder Que difícil situarse La punta desde arriba Y no nadando También sería una buena idea Pero bueno Vamos a A seguir buscando Se está haciendo de noche Deberíamos dormir Pero somos unos Valientes piratas Sí, sí Mete el mapa Dentro del agua Por favor Mola Nadar No hay un saliente Para saltar Por favor No Tendré que ir por el agua Pues muy bien Vamos a Limpiarnos la ropa Que nos hacía falta Estoy haciendo aposta Eh Para que se Enjuague Los ropajes Del pirata Se acerca Una tormenta Venga Quiero encontrar La playa Que hace una curva Por el lateral Esto hace una entrada Parece que no Vale Nos volvemos para arriba Necesitaremos el candelabro Seguramente Estamos donde antes ¿No? Sí Vale Tampoco es tan Tan grande La isla Vale Tres rocas En una punta Tres rocas Es que no se ve Del todo ¿Vosotros qué creéis? ¿Dónde creéis que está? Aquí es toda arena Una piedra grande Piedra grande Pero que no tapa La circulación Y otra en la punta Y otra justo en la punta No sé cómo meterme No sé por dónde ir La música está muy chula Por cierto Y el juego No está mal Lo que es un poco difícil Hostia solo Y quiero mirar una cosa Solcitudes Algo por el estilo Recibo No hay nadie en línea Tengo muy poca gente En este juego La putada es que no sé cómo Esta espada No la podría coger Y vender Me dirás que no Otra vez Sí Ahora corre Hola Aurora Boreal Buah Qué pasada Tíos Quiero ver Es que no sé Con claridad La punta Esa No sé si es Estoy así Mirando el mapa De costado Para verlo Desde otras Perspectivas ¿Qué demonios ha sido Ese ruido? ¿Sumimos de esa playa? De aquí adelante No sé dónde meterme Voy a coger esta antorcha No sé dónde meterme Porque no Termino de verlo Claro Vamos a hacer como si volviésemos a empezar Si nos dijiste al menos De dónde venimos O dónde está el barco Perfecto Guilla Se ven Se ven Se ven Las dos rocas A lo lejos Están cerca Tres rocas Pero no se ven muy bien Las tres rocas Estas Y esta que está Esto es lo que hemos visto antes Que estaba justo Al lado No estoy viendo bien Yo el mapa Para nada Estoy aquí dando vueltas Como un tonto al culo Plantas rojas Hay tantas Hay tantas Algo que sea todo arena Es que es largo Es una parte de arena larga Y aquí se termina No sé si es La parte más cercana Es decir La parte de La parte que está más cercana aquí O la parte de la izquierda Y esto parece lo de los escalones Pues yo creo que está justo enfrente No me jodas Tan difícil no debe ser Está justo enfrente del barco Sinceramente Ahí está el barco Pues todo enfrente Subiendo Tiene que haber una piedra en medio Una piedra en medio Y aquí Al lado de una de esta roja Tiene que haber un árbol Y una planta roja ¿No hay ninguna planta roja? Pues aquí no es No debe ser tan difícil ¿Veis? Aquí hay Una planta roja Una roca Si lo miras así Y delante una piedra Yo diría Que está por aquí en medio No me jodas Por aquí tiene que estar Y enfrente Una cosita ¿Cómo es el saliente del barco? ¿Cómo? Quiero verlo desde aquí ¿Cómo es? ¿Es como una U? ¿Si es como una U? La entrada es como una U Y así como esta Es que es una U ¿Veis? Que es una U muy clara Y si es el saliente Es el saliente de allí Porque enfrente no hay rocas Tiene que ser un cacho de playa En forma de U Pero no lo hay Estoy intentando mirar Seguro que este Este es la isla Que estábamos buscando ¿No? Porque yo a lo mejor Estoy haciendo el tonto aquí Y no es la isla Que buscábamos Y aquí A lo mejor también podemos ver La de corazón A ver No es la isla Que buscábamos ¡Bravo! Estaba segurísimo ¿Os parece normal Lo que acaba de pasar Y a ver ¿Cómo puede ser? Los fails de Steve Lerwalker Son legendarios Aquí era La que hemos ido antes Chicken Isle no ¿Dónde estaba el centro? Cannon Grove Outpost Outpost Aquí es donde Hemos dicho antes Y aquí Queríamos ir A tomar por culo estamos Pues nada Nos vamos Creo ¿No? Y aquí buscando Madre mía Estoy fatal La risa de Steve Lerwalker Sí, 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 sí Es todo muy lógico Muy bien Vale, tenemos que ir ¿Para qué dirección? Para Para el Norte Hacia el norte Yo diría que es para el norte No me jodas Estamos aquí Pues hacia el Noreste Noreste Hacia el noreste 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 Estaba segurísimo que no era la isla Pero esto Coño, ¿habíamos caído allí Nadando? Yo diría que hacia el noreste ¿Dónde está el centro? Ahí Ahí estamos Y ahora un momento Voy a mirar A ver si estamos yendo A la dirección correcta Vale, hay una isla Lone Cove Está enfrente Pues tenemos que pasar esta isla Allí Un poco más a la izquierda Me gusta el juego, ¿eh? Me gusta Está bastante bien Ok, coño Qué putada Y podemos subir Arriba A verlo Todo Qué guay, ¿no? Podríamos conducir desde aquí arriba Sería guay Y esto en cooperativo debe ser la hostia Lo que en cooperativo Podré jugar muy poquito La isla que hemos ido antes Y la otra que está al lado Dios, cómo se ve Es una delicia, ¿eh? Capitán ¡Hostia, que no estás, capitán! ¿Qué soy yo? Corre, tío Corre Bien No, no, no Lonely Isle No Aquí no quiero ir, amigo Aquí ya hemos venido Y hemos perdido el tesoro Básicamente Excepto eso Sí, 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 sí Ya podía yo buscar Una isla Con forma de curva Que ahí no había Ninguna puta playa Con forma de curva ¡Hostia! Las risas Que te vas a meter En esta canal Son legendarias Estamos casi por llegar ya ¡Viento en pompa Toda vela! ¡Señores! ¡Venid aquí! Quiero usar los cañones Pero es que solo me van a reventar ¿Vale? Vamos a puntito de llegar Esta tarde voy a hacer otro directo De este juego, ¿eh? Me apetece jugarlo A ver si hay un poco más de jaleo Un poco más de gente Vamos a reducir Reducimos el La velocidad Un momento Y miramos de De echar el ancla Nos hemos pegado Un hostiazo Que te cagas ¿Se habrá roto algo del barco? Seguramente, ¿no? Vaya que sí ¿Y ahora cómo lo tapamos? Con esto Esto está chulo Un agujero por aquí Y ahora A sacar el agua Esto está guay En pleno mar Que pase esto Está muy guay Era para probarlo Esto lo he hecho a posta, ¿eh? Joder Joder Cuanta agua, ¿no? En un cacito Anda De una Baja una para cerdos Ay, lo hemos perdido antes Ahora sí que nos vamos a dar prisa A cogerlo todo Bien Y ahí estamos Ostras, que hay serpientes Las podemos ¡Estoy envenenado! ¡Estoy envenenado! ¿Y ahora qué puedo hacer? Comerme un plátano Para restaurar La vida o algo Si me como un plátano ¿Me cura? ¡Anda! Toma, las plátanos son legendarios Venga Estamos en Ahora sí Ahora sí que estamos bien Venga Vamos a adentrarnos un poco más Es que con la tontería Hemos cogido un cofre de allí, ¿eh? Uy, las serpientes Missing Una capitana Esto ya es un poco más reconocible, ¿no? Los plátanos de Canarias Lo curan todo Vale Estas rocas de aquí Me suena A que son Eso de allí Sí, ¿no? Sí, eso es lo de allí Y ahí hay rojo Perfecto Estamos situados Así que nos vamos Si estamos mirando así Justo atrás A tomar por saco atrás Atrás, 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 atrás Hasta que lleguemos A una planicie Una planicie Bastante lejos A la otra punta Casi, casi Con La playa Casi, casi Enfrente A ver A ver, a ver, a ver Una roca cercana Otra roca cercana Y una más adentro Puede ser A ver Que me sitúe Aquí hay esta entradita Que era la que buscábamos antes Sí Salimos de esta entradita Íbamos Todo recto Hasta Llegar Al final del todo Donde estaba el barco Vamos Y aquí era ¡Ostras! Mira quién viene Plátano, plátano Hombre, se pasa con el tiempo Lo del plátano, eh Vale Yo diría Que está aquí enfrente Hay como la roca grande Con esto verde Me cago en las malditas La entrada Esta Es que ahora no se ve muy bien La entrada esta Que entra un poco más Y aquí delante Ahí tiene que haber La piedra grande Con La Planta Yo diría que está por aquí Y aquí en medio Nope Frente del mar Frente del mar Y tenemos Estamos ahí Está la puntita Es que antes Lo hemos visto Pero no lo hemos visto bien La puntita Malditas serpientes Del demonio ¿Vienen a por nosotros o qué? Parece que sí La entradita de aquí Que es la que sabemos, ¿no? En medio De esto Hay una planta roja La vemos Tenemos que ir Pues Por aquí Estamos a la derecha Entramos por esta entradita Que es la que hay en el mapa Aquí tiene que haber Esto Exacto Y a la derecha De esto Un árbol Debe ser esto Pues a picar Al fin Coño 3000 años más tarde Al fin Coño Mira que ha sido fácil Con la tontería ha sido fácil Y quiero coger un cerdito Para llevármelo también Y luego me voy Pues a A la zona A la zona De inicio, ¿no? Vale, podemos subir por aquí Ole Es que lo hemos hecho a posta Nos hemos chocado a posta Y encima tenemos Dos cofres Dos cofres Nos llevamos Un cerdito Me lo quiero llevar Sí Para my house Y eso de que se ve La aurora boreal Es la hostia A lo mejor Dentro de dos capítulos Este juego me aburre Y digo Buah, que mierda de juego Que puede ser Pero no sé Cerdito No corras Qué guapo que es No quiero que lo maten Quiero venderlo Y que lo críen Y ya está Los files de Stifler Walker Son legendarios Tendría que haber hecho Un clip o algo Porque eso no es normal Esa estupidez tan extrema Cerdito Te quedas aquí afuera Tomando el aire, ¿vale? Y ahora nos tenemos que ir Me voy a ir a casa Quiero irme a casa Que es esto de aquí Esto Vale Tenemos que ir Para el Estamos aquí Tenemos que ir Al Sud-Oeste Ahora a ver Cómo giramos Ya con esto Cerraremos el directo Y por la tarde Volveremos a jugar Vale Ahora cómo se supone Que vamos a Girar Vamos a girarlo entero Ah Así nos podemos mover Para el lateral Y así podríamos mirar De sacarla un poco Para que se mueva Para el lateral ¿No? Y si queremos ir Marcha atrás ¿Podemos ir? No Esto es el tope Para ir para atrás ¿Cómo se hace? No se habrá roto nada, ¿no? Vamos al tablón allí Vale Para ir para atrás Es que se está crujiendo todo Si lo abrimos del todo O sería mejor al revés Es decir Si es un poco más difícil Vale No, no, no Aquí atrás Aquí Esto Exacto Para el lateral Derecho Tiene que terminar Tiene que terminar Moviendo Estamos bastante metidos Esa es la putada ¿Cómo hacemos marcha atrás? ¿Cómo lo hacemos? Esto no podemos No hace nada Si lo giramos ¿Girando el timón? A ver Estamos A fondo a la derecha Y ahora se está moviendo Un poquito Poco a poco Se va moviendo más Y así se moverá ¡Pum! Se va a mover de golpe Después, ¿eh? Se está moviendo Muy, muy, muy Despacio Pero sí Se está moviendo ¿Veis que el viento Sopla al revés? Eso es porque Tenemos que ir para allá ¿Me dirás que es? ¿Porque está pegando En este árbol? ¿Me estás vacilando? Flipo Porque estaba pegando El árbol No podíamos ¡Ahora! ¿Y ahora por qué? ¡Ay! ¡Ay que nos chocamos! Vale Vale Vamos a reducir un poco La velocidad de esto Vamos a mirar a ver Para dónde vamos Que ni lo sabemos Tú, gírate Ponte recto Ponte recto Ponte recto Ponte recto Ahí Vale Dirección Madre mía Vuelve a haber agua Zondén se ha roto algo Bien ¡Ostras! Difícil, ¿eh? Difícil Solo Vale Luego Estamos yendo para Donde toca Vale Tenemos que ir Hacia allí Tenemos que girar un poco más A la izquierda Un poquitín más ¡Ay! Es que me confundo De movimientos Más para la izquierda Ahí Nosotros cogemos esto Y lo tiramos más abajo Y lo tiramos más abajo Ahí está Bien Vamos a poner esto en dirección recto Ahora sí Con esto en medio Ahí estamos Así va en medio Y quiero mirar ahora sí La dirección que vamos Es bastante mejor O es igual Vale Vale, peor Más a la derecha Ahora pasaremos por plenty Of De esto Shores of plenty Y no queremos ir por aquí Queremos ir más a la derecha Más hacia la derecha Sí Bastante más a la derecha Esta era la isla Que hemos ido antes Shores of plenty ¿No? Lonely Isles ¿Otra vez? Lonely Isles Vale, por aquí Tenemos que ir por aquí en medio Ojo, no pegarse el leñazo Padre Esa era la isla pequeñita Que hemos ido antes Vale, vamos a verlo rápido Ostras, sí Ahora estamos Si vamos rectos Vamos que te cagas de bien ¿Hay agua en el barco? Sí La sacamos Sacamos agua Bien Y para afuera Ah, toma por culo Ojo que haya Algo que no se entorpezca Como ejemplo Botín ¿Qué es esto? Ojo que nos invadan O algo Estamos jodidos Si nos invaden Skyler, ¿cómo estás? No es un juego para jugarlo solo Lo sé, tío Lo sé Y me estoy dando cuenta Yo también Pero es que no tengo Con quien jugarlo Ahora mismo Tienes toda la razón Yo hoy lo he empezado a jugar Y el juego está chulo Pero es verdad Que sí Jugarlo en compañía Debe ser la hostia Debe ser una pasada Esto tarde A ver si alguien se apunta Ahora si acaso Hablaré con Con un colegui De mientras vamos andando Hola chulazo ¿Cómo estás? ¿Te apetece esta tarde Hacer un directillo Del Sea of Thieves O algo? A ver qué tal Yo lo estoy jugando en solo Y es un poco cacas Está chulo Pero en solo Ese es un poco Un poco tranquis Así que si te apetece Jugarlo Con lo que sea Dime cosas Si hacemos un directillo O lo que sea Venga Un besi ¿Veis? Madre mía Aquí está la vida Y esto Como es amarillo Lo simula Como si fuera un croma ¿Lo veis? Ahora aquí Me tapa la cara Y se ve todo Ostras Yo también soy nuevo En Sea of Thieves Skyler Podemos jugar en directo Incluso No me importa Yo encantado Si te apetece Podemos jugarlo en directo También Pero sí Agrégame en la Xbox Que yo es que soy nuevo En Xbox también ¿Sabes? A ver ¿Esta? ¿Esto es para guardar A alguien? ¿Encarcelarlo? Estamos a punto de llegar ¡Ostras! Que nos pegamos el lechazo ¡Chicos! Vale Estamos llegando ya Venga Perfecto Ahora te digo mi ID O lo que sea Y si quieres agrégame Y jugamos Que no sé ni cómo funciona El online Ni nada Lo aviso ya El cerdito tiene frío Vale Establecemos El viento Bajamos Bajamos un poco Perfecto Vale Vale Vamos a mirar De girar a la derecha Y no olvides Skyler Dale fuertemente Al corazoncito Para que te avise De las notificaciones Y todo esto Y nada Por mi encantado Vale Ahí Ahí Aparcado No está No está tan mal Vamos a Echar el ancla Ojo Baja 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 Sube 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 Me he pegado Me he pegado un leñazo Me he pegado un leñazo Vale Tenemos que volver a tapar ¿Dónde tapamos esta vez? A ver A donde antes Falta madera Tengo madera En teoría Aquí Bien Vale Perfecto Y lo jugamos en Esta tarde voy a hacer directo Otra vez de este juego Porque me ha gustado Lo que en compañía Debe ser la hostia Bien Pues vamos a A llevar los tesoros ¿No? A ver que nos dicen de ellos Podrá volver a un servidor En solo Vamos a ver que nos dicen De los tesoros Hemos aparcado Mínimamente bien Más o menos Y sí, sí, sí Yo creo que está bien Es que está chulo Está muy chulo Bien Ahora que no sé Aquí donde teníamos que ir En teoría sí Y a ver ¿Quién nos ha dado las misiones Antes? Bien ¿El tío de las misiones ¿Dónde está? Es el tío de la cara Como de oro ¿No? El tío de la cara De oro Tengo que buscar Esta señora ¿No? No sé a quién darle El cofre No sé a quién Dárselo Es el primer cofre Que vamos a entregar Serán Nuestros primeros oros Que consigamos Así que A lo mejor No creo que sea Aquí arriba Aquí dentro El tío de aquí ¿No? Este de aquí Hola Vende el cofre De náufrago Ojo 83 ¿Tío rata? ¿De verdad? A ver ¿Qué me vendes? Pero ¿Qué tienes de oferta? Picar de oro 5 Estas serán las 5 misiones Que tengamos que hacer Vale Voy a contar mi dinero Otra vez Dice Vamos a buscar El otro cofre Que lo hemos dejado A tomar por culo El barco Por un mundo mejor No Por un pirata Más rico No A ver ¿Cómo era? Eso La cuenta Dime tu ID Si quieres Y te envío solicitud Y ya está Y te agrego yo Así no Yo es que no Seguramente mi ID Sea Stifler Walker O algo así Pero no sé Muy bien Cual es Tara 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 Uah Uah Puedo salir Subir de un Salto Ole El pirata Me llaman Otro cofre Que este parecía de los baratillos Porque el otro lo hemos perdido Somos muy grandes, muy cracks Y nos vamos para allí otra vez De tranquis Y luego ya pararemos el directo Y esta tarde Esta tarde jugaremos un rato más Y no sé si conecto los auriculares En el mando Como pasa en play absorbe todo el juego Y no deja que OBS coja el juego Lo voy a intentar antes de cerrar el directo Para ver si se escucha o no Para poder hablar en chat Aunque tendremos que probar a ver como va Ya estamos cerca Luego el cerdito, el cerdito se lo podemos vender también O tiene que ser otra persona O el cerdito lo usamos para comer Es que no sé como funciona tampoco Solo que me gusta de aprender un juego desde cero Hola señor, tengo otro cofre 103 El que hemos encontrado ahí En plan Nada Muy bien, ¿no? Vamos a ver Hola señor Reputación aumentada Acaparadores de oro ¿Cómo estás, Tom? ¿Qué tienes, Tom? Vale ¿Pero esto quita más agua o algo? ¿O simplemente es...? Ya vendré, ya vendré No te preocupes Lo que sigue le voy a comprar más misiones Señor Examinar Si lo cogemos todo Compramos por cero ¿Qué más da? A ver si podemos comprar Vale, no tenemos más I'm watching ¿Tú qué haces, señorita? Te has pintado un poco los ojos mal, ¿no? Proyección aumentada Nivel 2 Nivel... ¡Uy! Se me conoce un madamolga Vale, ¿qué tienes, señora? ¿Qué es lo que tiene esto? ¡Da un poco de miedo! Estoy teniendo problemas para preparar mi inventario Me vuelvo a preguntarlo dentro de un rato Pues no Lo quiero ahora No, no le funciona Tienes incienso O es un porrillo Vale Y tú... ¡Hola, señor! ¿Cómo puedo ayudarte? Pues me puedes ayudar de muchas maneras Esto Quiero un parche ¡Gracias! Quería mi parche Uy, hay parches y hay... Cosas guays, ¿eh? Mmm Quiero ponerme el parche Porque soy un piratote ¿Dónde está mi parche? A ver, ¿cómo voy? Mi parche, mi parche, mi parche, mi parche ¿Cómo me equipo mi parche? ¿Aquí dentro? Me he gastado una moneda En este parche Este ¡Yes! Ya soy un pirata de verdad Aquí paras y catalejos Es donde hemos ido antes Sí El señorito gordito Y por el cerdo No sé si me van a dar algo Mi game tag es Skellerbox Jr. Vale, lo miramos ahora Buscar a alguien Supongo Buscar a alguien Skyler ¿Esto tiene que ser en mayúscula? ¿O no hace falta? Mayúscula Por si acaso Y así voy enviando invitaciones Voy JR ¡Olé! Invitamos ¿No? Agregar amigo Enviamos Perfecto Supongo que eres ese señorito Perfecto Hola señora Mergancia de Wanda ¿Qué tienes? ¡Uh! Tiene cosas potentes Y una espada de estas Debe ser la caña Te ha agregado como amigo ¡Fantástico! Pues ya podemos jugar esta tarde No olvidéis Activar las notificaciones Del directo Para que os avise Cuando estemos en directo Y nada más Podemos ir a buscar ¿Eso ha sido el ruido De un perro Olisqueando? No lo sé Pero tenemos muy poco dinero De momento Nuestro barco está allí Y podremos ir a buscar Más misiones Lo que quiero mirar Es A ver ¿Puedo guardar la partida? ¿O cómo va? ¿Esto qué es? Vale Compra 25 travesías Tenemos 5 Recoge 10 millas náuticas En travesías Gana 1000 de oro En travesías Vale Estos son cositas Que vamos desbloqueando Vale Poco a poco Marinero Tenemos que hacer Completar 10 En orden de armas Vale Son diferentes tipos de 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 cosos Y antes de parar Es que no sé si cuando paro Es decir Mi tripulación Puedo Ajustes Guardar Se guarda la partida Yo quiero guardar la partida Quiero probar si los auriculares Funcionan bien Porque yo en teoría Recojo el sonido Desde la tele Desde el monitor Y quiero mirar si Desde Si lo hago con los auriculares Esto va a funcionar igual Si, si Un barco más grande Ahora lo miro Si acaso Y miramos de unirnos un segundo Para hacer la prueba Lo que quiero ver Es si esto funciona A ver Quiero ver El audio del juego Aunque sea poquito Creo que lo seguís Escuchando ¿No? ¿Y cómo es que escucho yo? Ostras Que se puede escuchar por aquí Ostras Esto es Es una pasada Creo que tiene algo Guardado ¿Me escucháis bien? ¿Se escucha el juego? Incluso con los auriculares Perfecto Perfecto En la play no se puede esto Pues Y esto Madre mía Me escucho por aquí Y se escucha como el culo Se escucha como el culo Pues si Si, 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 si Pues nada Voy a probar de salir Y si acaso te invito Para probar a ver si funciona Y a lo mejor podemos hablar Vamos a abandonar partida Queremos salir Si Y si perdemos este Lo que hemos hecho en este directo No pasa nada Es decir No me voy a morir No me voy a suicidar Ni nada Volvemos a empezar Y ya está Quiero mirar Está chulo El juego está chulo Lo que en solitario Vale No me vuelves a hacer Otra vez esto ¿No? Ah vale, vale, vale Estos somos nosotros ¿No? A ver No me jodas ¿Ajustes? En teoría este somos nosotros Con el parche este Zarpamos Y a ver ¿Hemos vuelto a empezar? O Quiero mirar a ver si Aparecemos Donde estábamos antes Joder Se escucha muy mal por aquí Y me pone nervioso Por el micro Se escucha mucho mejor Ahora vamos a probarlo Luego esto lo voy a resubir ahora mismo a YouTube Y así tendrán el vídeo subido Y esta tarde podemos hacer otro No, no lo he jugado el Terraria Me lo he descargado con el Game Pass Para probarlo Que tu personaje guarda el oro y todo eso Y tú eliges en qué servidor jugar Mmm, eso es interesante No, el Terraria me lo descarga ayer Me he descargado unos cuantos juegos Del Game Pass Porque me he comprado el Game Pass Por 10 euritos Uy, qué frío Quiero probar a ver si sale igual Y también quiero probar de invitarte A ver si podemos jugar guay Nos podemos hablar y Y puede ser guay Sí, 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 sí Seguro que mola mucho Madre mía Como tarda en cargar A ver No, no estamos en donde antes No estamos en donde antes No Sí, tenemos lo mismo Vale, 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 vale Perfecto Pues sí, sí Se ha guardado Lo que no estamos en la misma zona Bueno, no pasa nada Quiero hacer un Jumanji Llego No me mato Si me tiro Me quiero tirar al agua Pero me voy a matar Vale Pues quiero salir Y quiero mirar Hacerlo en cooperativo A ver 185 monedas A ver si te puedo invitar Y así lo tenemos ya Configuradete Está chulo Este en cooperativo Pues está muy chulo Y para variar un poco Luego me he pillado el Far Cry También para cuando salga Me ha salido a 10 euros De puta madre No me No, no, no No quiero Me tengo que comer esto cada vez A ver Galeón Te invito desde Xbox ¿Cómo es eso? ¿Invitar a iniciar un grupo? Vale Vale, ahora mismo No estás conectado Pero Zalpa con una pequeña tripulación Así seríamos dos ¿No? Vale Invitar amigos X A ver No, no tengo ninguno en línea Me parece que no estás en línea Perfecto Perfecto Pero me parece que no En línea no tengo a nadie Sin conexión Tres amigos ¿Por qué no me pareces tú? A ver si tengo que hacer algo De aquí ¿Por qué no me pareces tú? ¿Por qué no me pareces tú? No lo sé No lo sé Amigos en juegos No hay ningún amigo No hay ningún amigo jugando Es que me sales tú Invitar Invitar al juego A ver si se puede ahora En teoría te he invitado Cambiar cuenta ¿Cómo es eso? Ándale Mira ya estás aquí Lo que no sé si A ver Vamos a zarpar Miremos de hablar Para probarlo solo Para ver si se ve bien Este Aviso Este micro Es un poco puta mierda No es nada comparado con Con el otro que tengo ¡Vámonos grumete! Y a lo mejor lo podemos hacer Pasar bastante guay Y luego con el Far Cry Tendremos un montón de juegos que subir Y mañana empiezo a trabajar Se acabó La buena vida Ya veremos qué tal va No, capitán No, yo no tengo ni puta idea Pero sí puede ser divertido A ver si se escucha bien Y lo dejo Y voy a dejar el directo Porque me tengo que ir a hacer la comida Tengo que arreglar un poco la casa Etcétera Cosas de Independizado Ay A ver qué tal se escucha Y se escucha bien Ya cerramos el directo Y lo ponemos a resubir ¡Sí! Levanta la brújula Para seguir los pasos Hola A ver Porque no me apareces No me apareces En el juego A ver Y sale 185 Igual Vale, vale, vale Eso va por Chat de voz Solo equipo Madre mía Esto es chungo, ¿eh? Me sale Es como desconectado Quiero mirar una cosa Un segundo Vale O si no, mira De invitarme tú A ver si me puedo unir Yo Me explica luego Cómo se Se administra Que yo Ya te digo No tengo ni idea De De X-Bots Estoy empezando Entré un club No Es que no me aparece Por aquí ¿Ves? Gamertag Voy a poner otra vez El gamertag De arriba Así era Sí, a ver ¿Ves? Vale ¿Hola? 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 Conectando Me pone Parece desconectado Esto igualmente Lo mismo que antes No funciona No funciona Pero bueno Voy a parar el directo Porque si no esto Va a quedar subido Y esto es un poco cacas ¿Por aquí? Me sale como desconectado ¿Lo ves? Sí, sí, sí Si no Lo probamos por la tarde Yo es que me tengo que ir A preparar las cosas Recomendamos cambiar el chat Del juego Para disfrutar Aquí hay menús O algo Ajustes A ver Ajustes de sonido Ha dejado el grupo Vale Lo probamos más tarde No olvidéis Dejar la notificación Para los directos Y nos vemos Esta tarde Con Con otro episodio De este juego Que parece chulo Pero ya veremos Nada más Un besito En el culito Todo el mundo Chicos Nos vemos por la tarde Y hasta la próxima Chicos